El Encuentro Responsable es una iniciativa que nace pensando un poco en generar un espacio y un punto de encuentro entre organizaciones sociales y todas aquellas personas que querían vincularse con alguna expresión solidaria o con algún tipo de proyectos. Lo que es hoy el Encuentro Responsable es el evento más grande de responsabilidad social del país orientado a fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Es un lugar en donde todas las organizaciones sociales, todos los actores, voluntarios, miembros de juntas directivas, colaboradores y hasta los mismos beneficiarios se pueden encontrar alrededor de una temática y poder discutir alrededor de eso. Todo el trabajo que están haciendo todas estas personas evidencian el gran esfuerzo y el gran capital humano que hay detrás del sector social. Este es el momento de la sociedad colombiana. Tenemos enormes oportunidades. Las organizaciones de carácter social creo yo son el principal protagonista de la transformación que estamos esperando los colombianos. Realmente hay unas brechas en Colombia que tenemos que superar. Yo realmente creo que el sector privado colombiano está dando una muestra de capacidad de afrontar responsabilidades sociales más allá del ánimo de lucro, del PIG, pensando más en Colombia que solo en las ganancias y el lucro coyuntural. Bueno, si hay una cantidad de proyectos importantes, de población vulnerable y demás, ¿cómo hacemos para que la gente los conozca, que ustedes los conozcan? Y entonces nos hemos concentrado en tratar de ver qué cosas pueden comprar las compañías colombianas que podamos comprar en los proyectos de población vulnerable. Pero no simplemente diciéndole que se lo compramos, no. Tratando de llevarle acceso a los mercados financieros, acceso a tecnología, acceso a preparación e innovación, acceso por supuesto a la financiación. Aquí, en este momento, Colombia tiene que empezar a pensar en esos objetivos de desarrollo sostenible como una premisa para volver a esta sociedad mucho más incluyente, mucho más equitativa, que permita movilidad social. Hoy la innovación está sopesando el que no haya recursos para lograr hacer las cosas que tenemos que hacer. Es una relación ganar-ganar. Entonces, ya no se trata de hacer el bien, sino hacer el bien haciéndolo bien. Y además, sintiéndonos muy bien. Esto no lo podemos hacer solo y claramente uno de los focos de nuestro trabajo está en generar esos espacios para que podamos trabajar todos conjuntamente por esta agenda. Creo que afortunadamente hoy Colombia tiene una capacidad enorme. Toda Colombia entera tiene una responsabilidad de transformar y reducir el impacto del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!